¿Qué tal maestros? Buenos días, ¿cómo están? Vamos a, como siempre, a saludar aquí a través del chat a todos. Está presente la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado. Supongo que será. ¿De qué estado será, maestra Elizabeth? De Durango, de Sonora. Pero saludos, ahorita que nos aclare aquí, por favor. De la Escuela Normal Experimental de Acaponeta, saludos. De la Normal Superior de México, de la Escuela Normal de Sinaloa, de la de Preescolar de Tabasco, saludos. La Normal Urbana de Balancán, también de Tabasco. La Rural Mactumatzá, excelente, muy buenos días. Qué bueno que nos acompañan desde Mactumatzá. San Luis Potosí, Normal Superior de México, de Tehuacán, Puebla. La Normal de Querétaro, Panotla, Tlaxcala, también. Qué bueno, me da mucho gusto. Matehuala, San Luis Potosí. De la Experimental de Acaponeta, de Nezahualcóyotl. La de Ciudad del Carmen, la Normal Superior Federal. La BCN, de San Luis Potosí, excelente. Chiapas, Tehuacán. La Oficial de León, de Tantoyuca, Veracruz. El Cren de Iguala. Excelente. La Normal Superior Federal de Aguascalientes. Primaria en Villahermosa, Tabasco. De Educación Primaria en Villahermosa, Tabasco. De Especial, también de Tabasco. De Lien. La Normal Superior Federal de Campeche. Bueno, vamos, estamos muy bien representados a nivel nacional. Saludos, saludos para todos. Me da mucho gusto leerlos. Vamos a comenzar, como les señalaba por el chat, de manera puntual. Para cumplir con nuestros tiempos, tenemos, en estas semanas, hemos tenido, además de eventos inesperados, reuniones hora tras hora. Entonces, vamos a tratar de cumplir con la agenda para que nuestro invitado ponente tenga la oportunidad de transmitir lo que tiene para compartirles. Voy a empezar presentándolo. Él es el maestro Jorge Javier Berecochea Núñez. Él es formador de inglés en el Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit. Su formación como docente del idioma tuvo lugar en el Centro Universitario de Idiomas de la Unidad Académica de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma de Nayarit, concluyendo sus estudios en el año 2005, fecha desde la cual se ha desempeñado como maestro de inglés, impartiendo clases a alumnos de diferentes edades, en diferentes entornos y contextos escolares, tanto públicos como privados. Ha asistido a diversos cursos, seminarios y conferencias de SOL y fue acreedor de la beca Curso de Verano para Maestros en Inglés con duración de un mes, ofertada por la Dirección General de Relaciones Internacionales de la SED, siendo asignado a la Universidad de Carolina del Sur en julio de 2019. Y aquí el maestro Berecochea se vio modesto porque yo no veo aquí que haya señalado al Confíen y muchas otras características de su formación que vamos a obviar porque si no, no acabamos. El maestro Berecochea está agendado desde principios de año en lo que comenzó siendo el Webinar Day y que agradecerle que de manera paciente esperó a que llegara la fecha, aunque se fueron sumando por esta contingencia varios seminarios en línea que ya estuvimos compartiendo. El maestro esperó hasta que llegara el 25 de junio como estaba agendado, lo cual le agradezco. Él va a presentar el tema de herramientas digitales para la enseñanza del inglés, que es uno de los temas que, tanto por la contingencia como por una necesidad ya de las escuelas normales, me parece que es un tema relevante y oportuno. Sin más, le voy a ceder la palabra al maestro Jorge Javier Berecochea, no sin antes decirles, perdón, que en este webinar nos acompaña todo el equipo de la DDA, de la Dirección de Desarrollo Académico, quien estará al pendiente de sus comentarios a través del chat y darán seguimiento a este webinar, está con nosotros la maestra Laura Álvarez, la maestra Quetzali Sánchez, el ingeniero Ramsés Horta y el maestro Rubén Enríquez. Ellos estarán al pendiente de todas sus inquietudes. También les agradezco y los saludo. Pues adelante, maestro Jorge Javier Berecochea, le mando un saludo y estamos atentos a su ponencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro César. Saludo con gusto a compañeros, a maestros formadores de inglés de todo el país y por supuesto a maestros que también no son de inglés, pero pues estoy seguro que esta presentación les podrá servir de alguna manera para lograr algo más en sus clases y como lo mencionó el maestro César, ahora más que nunca que necesitamos muchas herramientas para la educación a distancia. Yo sé que en estos momentos puede ser un poco difícil el utilizar ciertas herramientas, sobre todo porque conocemos las carencias, la falta de recursos que muchas veces se puede dar en los hogares de los alumnos, de nuestros alumnos. Y bueno, si es posible, algo de estas herramientas las puedan utilizar, tanto en esta contingencia, en esta educación a distancia, como en nuestro futuro regreso a clases, esperando que sea lo más pronto posible y que las cosas se calmen. Nuevamente, gracias a todos mis compañeros que me han estado apoyando y que han estado siguiendo de cerca esta preparación y la presentación y que hoy están aquí. Saludo con gusto a mis compañeros del Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, a mis compañeros también de Centro de Idiomas, de la Unidad Cámica de Turismo y Gastronomía de la UAN, aquí en Nayarit también. Y bueno, sin más preámbulo, voy a comenzar ahora sí con esta presentación, que ya están viendo, si tengo en claro, ya la están viendo, ¿verdad? Y bien, pues el tema de herramientas digitales para la enseñanza en inglés, va a ser en español, no se preocupen, aunque está ahí en inglés nada más los títulos. Entonces, bueno, ya me presenté. Vamos a comenzar primeramente con qué es una herramienta digital. Cualquier instrumento que nosotros podamos utilizar y que nos permita generar, transmitir, manejar, procesar, almacenar información por medio de dispositivos electrónicos, lo podemos considerar una herramienta digital. Esto nos deja algo muy, muy amplio, que viene siendo desde una calculadora hasta un satélite, hasta el SpaceX que acaban de enviar por allá al espacio, ¿no? Entonces, todo esto es una herramienta o pudiera considerarse una herramienta digital. Pero bien, vamos a enfocarnos más en lo que es una herramienta digital que nosotros podamos utilizar para nuestras enseñanzas, una herramienta digital educativa en este caso. Así que, pudiéramos considerar o pudiéramos catalogar muchos, muchos, principalmente software y aplicaciones, como una herramienta digital que nosotros podemos traer al aula, ya sea virtual o presencial. Entonces, ahí en la presentación, ustedes ven un Learning Management System, que es un sistema de gestión de aprendizaje. Estos Learning Management Systems los podemos utilizar para nosotros crear incluso aulas virtuales. El más famoso de ellos, conocido, amado por muchos, tal vez odiado por los alumnos, es Google Classroom. Para que más o menos vayamos ubicando, si no estamos familiarizados con el término, un LMS o un sistema de gestión de aprendizaje, es precisamente algo como Google Classroom. También Canvas, que soy sincero, lo acabo de descubrir hace poco y lo he explorado y de verdad que lo recomiendo mucho. Es muy, muy manipulable, se puede utilizar de muy buena manera y sirve excelentemente bien para llevar un control del trabajo de los alumnos, así como de todas las actividades que nosotros les brindemos a ellos. Si tenemos la suerte, como es el caso, voy a presumir al Instituto Estatal de Educación Normal de Nayarit, tenemos un aula exclusiva para uso de inglés. Entonces, este tipo de herramientas a nosotros nos sirve bastante porque aun cuando los alumnos en casa no puedan tener acceso a los, tal vez a una computadora, a un internet eficiente, en el salón de clases o nuestras escuelas sí lo pueden tener y ahí pueden accesar y ahí pueden estar cargando su información, descargando, llevársela en una memoria, etcétera. Entonces, tenemos esa suerte y creo que puede ser muy útil. Hay otro que es, no voy a abundar mucho en él, pero para quienes no tienen en sus escuelas el recurso suficiente para computadoras o que sus alumnos están en las mismas condiciones, podemos utilizar simplemente para una administración personal de nosotros los maestros esta aplicación que se llama Chalk, es chalk.com y esa nos permite generar la lista de asistencia de manera digital, crear evaluaciones, un registro de evaluaciones, vaya, es todo el trabajo administrativo para llevar un control analítico, incluso realizar planeaciones, guardar nuestras planeaciones en la web y simple y sencillamente lo podemos rescatar nuevamente en nuestros teléfonos celulares cuando sea necesario. También, pues, por supuesto, a quienes somos maestros de inglés y que estamos trabajando con algún libro de la Universidad de Cambridge, pues tenemos esta otra plataforma que también supongo que muchos la han explorado y la han utilizado, que es el Cambridge LMS, en donde vienen, pues, prácticamente un workbook digital para los alumnos, ¿no? Y, bueno, también considerando como herramientas digitales, pues no podemos dejar de fuera las famosísimas redes sociales, ¿no? Que dándoles una aplicación, y yo sé que muchos de nosotros lo hacemos, creamos grupos de Facebook, incluso de WhatsApp, nos comunicamos a través de Twitter, y, bueno, hay maestros que se ponen muy creativos y que hasta al TikTok le entran para solicitarles alguna grabación a sus alumnos y también los mismos alumnos, cuando solicitamos ciertas pequeñas grabaciones, los alumnos las hacen muchas veces a través de TikTok, no me dejarán mentir. Entonces, más allá de eso, me voy a enfocar ahora sí a lo que son las herramientas digitales para la enseñanza del idioma inglés. Y en estas herramientas digitales podemos encontrar muchas, las más, las que yo, las que pudiera rescatar como más sobresalientes. Pudieran ser Zoom, una de ellas, que esa sí la vamos a abordar el día de hoy, con un pequeño hack de cómo hacer grupos dentro de la aplicación. Esta PlayPosit, que es para generar videos, para crear videos, y que los mismos alumnos vayan contestando. Es como un tipo quiz, pero de videos, ¿no? Como unas preguntas y respuestas, pero a través de videos. Está también Flipgrid, que es como un tipo TikTok, por así decirlo, pero más dedicado solamente a grabaciones, ¿no? Y son grabaciones cortas en las que nosotros podemos pedirle a los alumnos que se contesten entre sí. Es como un chat, pero a través de pequeños videos. Algo así lo puedo señalar. Edpuzzle, que hay maestros que son expertos en estas aplicaciones, son muy útiles, que también permiten crear rompecabezas y crear varias actividades para gamificar. Como lo hemos visto, ya estamos familiarizados con el término gamificar en nuestra aula o también en educación a distancia. Otra herramienta digital y no tan digital es este Color Vowel Chart, se llama, que este nos puede utilizar muchísimo para trabajar la pronunciación con nuestros alumnos de una manera que no utilicemos símbolos fonéticos. Este sí lo vamos a abordar también un poquito más adelante en esta presentación. Tenemos también otra que nos puede ayudar mucho con vocabulario y con actividades auditivas, que viene siendo Lyrics Training. Lyrics Training es una aplicación que también se puede utilizar de manera autónoma por los alumnos o bien también nosotros podemos acceder para controlar, bueno, más bien para monitorear cómo van nuestros alumnos con esta actividad. Sí la vamos a abordar un poquito más adelante. Está también esta otra que creo que ya muchos la conocen, Kahoot, que es también una de mis favoritas. Es excelente. Los grupos revientan de emoción cuando las utilizamos en clase. E incluso ahora con la educación a distancia, yo la he utilizado a través de videoconferencias y pues también se pone muy intenso el ambiente y muy emocionante. Y los chavos, pues los chicos, pues se emocionan también con el juego y estar trabajando con esa. Quizzes, que es otra que también recientemente descubrí y me gustó muchísimo porque también nos puede ayudar a controlar el avance de nuestros alumnos. Esta sí la voy a abordar más adelante y más a fondo. Está EducaPlay, que es otra propuesta. Me gusta mucho esta aplicación porque tiene una vinculación o una integración con Google Classroom bastante efectiva en la que se pueden jalar incluso las calificaciones de estas actividades. Creo que más adelante alguien más nos la presentará en estos webinars, así que estén al pendiente. También tenemos esta otra que, bueno, es también otra de cajón, ¿no? Cambridge Pocket, que es la aplicación por excelencia de Cambridge para trabajar también a la par con nuestro libro de Interchange y con cualquier otro material de Cambridge. Hay muchas, hay muchísimas. Entonces, abordar cada una de ellas, pues definitivamente nos llevaría mucho tiempo. Así es que solamente nos vamos a enfocar en algunas y vamos a empezar primeramente con este pequeño truco que les voy a mostrar sobre crear grupos dentro de Zoom. Creo que ya todos somos casi expertos en el uso de Zoom. Sin embargo, si no nos ponemos a explorar dentro de las configuraciones avanzadas de la aplicación, muy difícilmente vamos a poderle sacar todo el provecho, ¿no? Sabemos que Zoom nos da únicamente 40 minutos de clase, que, bueno, creo que por ahora son suficientes y pues a nadie le cuesta reconectarse cuando se acaban esos 40 minutos. Si te quieres ahorrar los 360 pesos de pagar la membresía por un mes, podemos hacerlo de esa manera, conectarse y desconectarse. Esta opción de Breakout Rooms, o que son minigrupos, por así llamarlo, dentro de la misma conversación o dentro de la misma conferencia, nos va a permitir a nosotros, como maestros de inglés, lo podemos utilizar para la práctica de speaking y es el, bueno, el que se relaciona o el que pudiéramos asemejar a vamos a juntarnos en equipos de dos, let's get in pairs, let's get in trios, eso es lo que podemos hacer a través de Breakout Rooms. Para profesores que no imparten la materia de inglés, pero que también llevan a cabo sus clases a través de Zoom, lo pueden realizar, lo pudieran utilizar, se me ocurre, para reunir a sus alumnos dentro de la misma clase, en pequeños grupos para comentar sobre un tema y después les permite regresar a la clase principal, por así decirlo. ¿Cómo le vamos a hacer? Aquí viene lo interesante. Primeramente, creo que la mayoría ya está familiarizado con esto, que es crear una cuenta y descargar la aplicación de escritorio de Zoom. Es la aplicación que viene por default, esa con la que nos conectamos a las reuniones, con el larguísimo y eterno ID, más el password de letras y raras demás, que por cierto lo podemos manipular, nosotros lo podemos cambiar para que sea algo sencillo. Después de que tenemos la aplicación, nos vamos a configurar precisamente Breakout Rooms. Voy a tratar de mostrarles aquí mismo en la pantalla, en esta presentación, cómo o exactamente en qué parte tenemos que, a qué parte tenemos que accesar. Ahí va ahora sí la presentación. Por favor, alguien nada más que me diga si ya se ve la pantalla que estoy mostrando, que es la configuración. Sí se ve. Sí se ve. Ok, perfecto, gracias. Entonces, en esta parte, perdón, nosotros accesamos a nuestra cuenta y, por cierto, en la parte de aquí abajo, si se van hasta abajo, en la configuración de nuestra cuenta, a la cual podemos accesar haciendo clic aquí en nuestra carita, nos vamos a la configuración de la propia cuenta y en la parte de Meetings o Reuniones, hacemos clic. Bueno, aquí aparece por default, pero enseguida nosotros tenemos que buscar esto de aquí abajito que dice Settings o Configuración Avanzada y después de esto nosotros vamos a buscar la opción aquí de este lado, del lado derecho nos aparece este submenú en donde vamos a buscar reuniones o In Meeting Advanced, Avanzado. Después de llegar aquí a Avanzado, nosotros vamos a poder habilitar precisamente esta opción que se llama Breakout Room. En español desconozco realmente cómo aparezca porque la verdad nunca lo he puesto en español, pero viene siendo como un grupo, grupos o pequeños grupos, ¿no? Vamos a hacerlo de una vez para que vean cómo les va a aparecer. Aquí abajo cambiamos español. Apuesto que muchos no se sabían en este hack y qué bueno porque algo van a aprender en este webinar. Entonces nos vamos a en la reunión avanzada y aquí es donde viene sala para grupos. Es como aparece si lo ponemos en la configuración en español. Tenemos que asegurarnos de que este esté habilitado. Si son curiosos y les gusta explorar, pueden ver qué otras opciones les da la misma plataforma. Una rápida que les voy a comentar es una sala de espera. ¿Qué quiere decir? Que muchos alumnos de esas ocasiones que terminan una clase y esperan los 10, 15 minutos para iniciar otra, pero ya desde antes se conectan. Podemos habilitar una modalidad que se llama sala de espera. Aquí mismo viene, no recuerdo exactamente en qué parte, pero viene sala de espera. Y la habilitamos y los alumnos se pueden conectar antes que nosotros. Ya ven que también a veces andamos terminando clases rayando una y enseguida empezamos la otra. Pues el alumno puede estar conectado y en cuanto nosotros ingresamos, ya nada más les damos admitir a todos para que puedan ingresar a la plataforma. Entonces, una vez realizado esto, vamos a continuar con, no sé si ya se vea nuevamente la pantalla de la presentación. Si me pudieran decir. Si no, ahorita la vuelvo a compartir. Todavía no. Ok, gracias. Ahorita la vuelvo a compartir. Aquí está. Listo. Ahora sí. Bien, entonces, una vez que tenemos ya esa configuración. No, no se ve la pantalla todavía. Voy a compartir de nuevo, ¿eh? No se ha compartido la pantalla. Ya está. ¿Ya está? Ok, ya no supe qué pasó. ¿Qué se ve? No sé cuál se ve ahorita. Solo se ve una jota. Ah, ok. Entonces no es esa. Déjenme compartir de nuevo. Voy a tener esta presentación para hacer una nueva. Ahora sí. Vamos a compartir esta pantalla. Ahora sí. No, ahí me veo yo, ¿verdad? Ah, ya está. Listo, listo, George. Gracias, sí. Tecnologías, ok. En fin. Entonces, una vez que tenemos ya configurado el Breakout Rooms, vamos a iniciar nuestra conferencia con los participantes, en este caso nuestros alumnos. Y enseguida vamos a, les voy a mostrar, a lo mejor se va a pixelear un poco aquí la presentación. Pero siempre la presentación, esta presentación la voy a tener disponible en, voy a compartirles la presentación para que ustedes la puedan ver y puedan recorrerla nuevamente con calma o por cualquier cosita que se les haya pasado. Y les muestro rápidamente cómo es la configuración o cómo funciona, ahora sí, el repartir a mis grupos, a mi grupo, en diferentes pequeños grupos. Aquí primeramente hago, en la pantallita de arriba, donde aparece el mutear, apagar cámara, todo eso, aparecen los tres puntitos hasta el lado derecho, que como en alguna ocasión bien señalado la teacher Sandra, lo comentaba, que todos los lugares donde aparezcan tres puntitos, quiere decir que hay más, es para configurar. Eso es una, un lenguaje universal de todas estas herramientas digitales. Si hay tres puntitos, ahí hay más, hay algo más. Entonces, en los tres puntitos que aparecen en la parte, en la barra de los menús o de control, aparece, nos va a aparecer ahora sí la habilidad o la disponibilidad de breakout rooms o de los, estos pequeños grupos que les señalaba. Lo único que tenemos que hacer, pues es acudir ahí, señalar o seleccionar breakout rooms rooms y enseguida, ahí está mostrando ya, bueno, esta es una grabación, espero la alcancen a ver lo más clara posible. Enseguida, nos aparece un pequeño submenú donde nos dice cuántos participantes están en ese momento en la reunión y cuántos grupos quiero hacer. También ahí mismo nos va a seleccionar o nos va a decir de cuántos grupos o de cuántos alumnos va a quedar cada uno de los grupos. Como les digo, es especial, de verdad que les he sacado mucho provecho para que mis alumnos puedan estar realizando esas pequeñas conversaciones, esos now talking pairs, now talk to your partner, ese tipo de actividades, hablar en parejas, en grupos de tres, para hacer entrevistas, para practicar conversaciones, entonces es muy útil esta, también para otros maestros, pues supongo que les puede ser muy útil al momento de ponerse de acuerdo o de comentar un tema en específico como lo mencionaba. Zoom nos da la opción de que los grupos se hagan en automático, yo nada más le digo quiero tantos grupos y Zoom ahí mismo en la pantalla que aparece me dice te van a aparecer, te van a hacer ocho grupos de tres alumnos, entonces más adelante o también ya que se crean los grupos me dice cómo van a quedar, qué alumnos van a quedar con quiénes, me da la opción también de cambiarlos, de intercambiarlos, de decir no tú vente para acá, tú vente para allá, etcétera. Es una herramienta muy útil también para poder nivelar los diferentes, vaya, valga la redundancia, los diferentes niveles, ¿no? Entonces, nos da la opción también de señalar una duración específica del grupo, ahí es en el menú, no sé si lo alcancen a ver, pero en ese submenú viene la opción de elegir duración y también si quiero que el grupo, que esos pequeños grupos en automático se cierren y regresen a la reunión principal, también me da esa opción, ¿no? Es cuestión un poco de explorarle, como les comento, les digo inmediatamente o de rápido qué es lo que se puede hacer, cómo lo podemos hacer y pues ya también nosotros como maestros, pues siempre tenemos ese, esa llama, ¿no? Esa chispa que nos dice a ver y qué más y qué más, entonces de ahí agarramos hilo, así que ahora sí que estamos metiendo hilo para sacar hebra y ojalá que sí le puedan sacar mucha hebra a esta aplicación de Zoom o a esta opción, a esta modalidad de Zoom porque de verdad que es muy útil sobre todo para los teachers de inglés que ahorita me he encontrado con muchos que comentan precisamente eso, es que para las prácticas de conversación como le hago apps, no te pierdas el webinar y ahí les voy a decir, entonces aquí está la información de cómo podemos hacer esos pequeños grupos para que los alumnos puedan platicar. Ahora, en cada grupo aquí me aparecen del lado derecho un link que es para unirme a cada uno de los grupos, entonces ya como profesores podemos estar visitando cada uno de los grupos y cambiarnos de uno al otro, regresar y etcétera, incluso a los alumnos les aparece una opción que es pedir ayuda en este caso al maestro, pedir ayuda al moderador, entonces nos aparece una notificación de que alguien está pidiendo ayuda e inmediatamente nos podemos dirigir a ese grupo donde alguien requiere la ayuda. Por suerte y por desgracia no se puede monitorear al mismo tiempo todos los grupos, sería un desorden por la cuestión de todos hablando al mismo tiempo, entonces sí sería un poco complicado, pero siempre podemos estar yendo de uno por uno para poder estar algunos segundos, minutos, proporcionar retroalimentación inmediatamente, etcétera, entonces cuando nosotros nos vamos a cada grupo así aparece, aparece otra pequeña ventanita donde dice cargando e inmediatamente nos lleva al grupo que nosotros seleccionemos. En este video que como les digo solicité la autorización a mis alumnos para publicarlo y estuvieron de acuerdo, aquí muestro cómo voy de grupo en grupo, no tiene audio, no tiene sonido, pero nuevamente les comento lo podemos, o sea, lo pueden ver con calma en la presentación que les dejé, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede lograr con Zoom para hacer pequeños grupos, es la primera herramienta digital analizada superficialmente a fondo para poderla utilizar nosotros como maestros, al final Zoom me dice se te acabó el tiempo, quieres seguirle o le paramos, regresamos a la principal o qué hacemos, entonces si yo le digo ya le paramos, también me da un contador de 10 segundos, 20 segundos lo que yo elija para decirle a todos ok, ya nos vamos y inmediatamente todos empiezan a regresar a la pantalla principal o a la reunión principal, incluso, bueno, aquí en la presentación están viendo cómo ya todos estamos regresando o reintegrándonos a la sesión principal para continuar comentando la misma actividad o cualquier otra actividad, entonces, muy útil, espero, le puedan sacar el provecho necesario a esta modalidad que nos ofrece Zoom, solamente recuerden hay que habilitarla, entonces, de ahí nos sirve mucho porque nos podemos quedar en casa, entonces, ya somos prácticamente profesores de Zoom University y si gustan una playera les digo dónde la podemos mandar a hacer, entonces, continuamos con la siguiente aplicación, ese es Breakup Rooms y seguimos ahora con esta, esta que es el Color Vowel Chart, les comentaba yo, esta sí, una disculpa para los que no son maestros de inglés, pero esta sí es específica de maestros de inglés, la voy a comentar muy rapidito porque es sencilla de entender, este QR que ven aquí, este código de barras, lo pueden escanear con su teléfono celular, con su aplicación y los va a llevar a la página oficial, si no, aquí estaba en la parte de abajo escrita americanenglish.state.gov slash resources, etcétera, ¿no? Entonces, en esta página, lo que nos da esta página es todo este Color Vowel Chart, lo que nos permite es incorporar pronunciación en cada una de nuestras clases, también nos ayuda a dar un enfoque de la pronunciación de las vocales y a utilizar colores en lugar de símbolos fonéticos. Para quienes impartimos solamente la materia de inglés, es decir, no en una, a nivel licenciatura en enseñanza del inglés y eso, pues muchas veces no es necesario o no es muy útil trabajar con la, con fonetic charts, con tablas fonéticas o con símbolos fonéticos, pero de todos modos no cesa la necesidad de trabajar precisamente con pronunciación, ¿no? Entonces, este Color Vowel Chart nos va a ayudar a eso y lo mejor o lo más padre de esta aplicación es que en la dirección web que les pongo en la página oficial del Color Vowel Chart viene una grabación de la pronunciación de las, de los sonidos de vocal, ¿sí? Porque, bueno, recordemos, en español solamente tenemos cinco sonidos de vocal, pero en inglés tenemos de menos bajita la mano quince, depende de la región en la que, en la que nos encontremos y del tipo de inglés que estamos hablando, ¿no? Entonces, las difíciles es el i, e, e, muchas veces esas son las vocales que pueden tener más trabajo con los alumnos, con los no, no nativos y también la u, u, o, a, o sea, todas esas, ¿no? Ya sabemos los teachers a qué nos referimos y este Color Vowel Chart es muy interesante porque prácticamente ya la imaginación es la que nos va a dejar, nos va a decir hasta dónde llegar con esta aplicación, ¿no? Entonces, si quieren más información con mucho gusto puedo compartir todas las formas con las que he trabajado con este, con este Color Vowel Chart, pero de entrada les digo que en una ocasión se me ocurrió utilizar grupos de Facebook o grupos de WhatsApp para decirle a mis alumnos antes de la, antes de la pandemia por supuesto, que me enviaran una fotografía representando cada uno de los colores y que grabaran un audio haciendo la pronunciación del que ellos hayan elegido para verificar precisamente la pronunciación, ¿no? Entonces, ya se imaginarán hubo quien acudió, quien andaba por ahí en Walmart, y hay una cerveza que se llama Blue Moon, no es comercial ni nada, pero alguien le tomó la foto, mandó la cerveza, la fotografía y uu, 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 Blue Moon. Tres veces es la regla que yo aplico tres veces el sonido aislado de la vocal y enseguida y enseguida la palabra completa y además con la imagen pues se relacionaba y bueno, había quien, por ejemplo, para el Red Dress hubo una alumna que se puso un vestido rojo precisamente y Red Dress y así un día lluvioso y así, entonces, es mucho el provecho que se le puede sacar a esta. Otro tip que pueden hacer, no sé si recuerden el Twister, lo podemos hacer, mandar a hacer un poquito en grande, lo ponemos en el piso y trabajar con pronunciación. Otra actividad que se me ocurrió también es escribir varias palabras, pegarlas en todo el salón y los alumnos en parejas o en tríos ir palabra por palabra pronunciándola y categorizándola de acuerdo al color de la vocal. Entonces, es muy útil para enfocarnos en la pronunciación de las vocales que suelen ser de las más difíciles, utilizar los colores en lugar de símbolos fonéticos y pues sobre todo trabajar con los alumnos en cuestión kinestésica en movimiento. También podemos trabajar con cómo hacer los movimientos vocales para poder llevar a cabo la pronunciación más correcta, ¿no? Entonces, muchas veces lo exageramos para decir el y green tea y con las manos abrir las manos señalando que la boca se tiene que mover en ese sentido. Y, 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 green tea. Así es como yo lo vi en una ocasión y así es como me agradó y es como lo he estado aplicando con mis alumnos y después seguir con las vocales un poco más, más cerradas, silver pen y, 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 y ese tipo de ejercicios que pudiéramos trabajar. Mis compañeros de la normal no me dejarán mentir que a veces hacemos escándalo en cada, en cada actividad y ahí se escuchan a los alumnos y, 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 entonces se vuelve una actividad muy divertida, pero sobre todo cuando nosotros como maestros estamos monitoreando específicamente que la estén llevando a cabo de la manera que nosotros se las indicamos y, por supuesto, estar brindando el feedback necesario en cuestión de la, de la pronunciación. Voy a dejar hasta aquí el color vowel chart nuevamente, eh, con ese código pueden acudir a la página y la, y la presentación también va a tener, eh, aquí está incluso en, en esta pantalla que ven ahí está el, el código de, de la presentación completita. Entonces, si tienen ahí su teléfono pueden, pueden acercarse, ahí les va, se los dejo tres segundos para que lo puedan copiar y si no, pues también va a estar disponible más al ratito. Ay, y ya me regresé por acá muy lejos. Ups, oh, tecnología, listo. Ok, entonces, eh, íbamos en el color vowel chart, bien, ya, sigue, ¿cómo vamos de tiempo? Bien, Lyrics Training, esta es otra aplicación para trabajar listening, actividades auditivas. Ahora, esta actividad, bueno, esta aplicación también está un poquito más destinada al aprendizaje del idioma, de idiomas, porque la, la, la aplicación nos da solamente, bueno, algunos idiomas, pero no solamente inglés, da inglés, francés, italiano, portugués, incluso ruso, creo, o sea, son varias, son varias las, las, los idiomas que nos proporciona o que nos permite trabajar esta aplicación. Entonces, ¿qué nos permite? Practicar comprensión auditiva del idioma mediante canciones, que es algo muy atractivo para los alumnos, nos ofrece cuatro niveles, básico, intermedio, avanzado y experto, que se mide en razón de la cantidad de palabras que los alumnos van a colocar para completar la canción, ahorita lo vamos a ver. También nos da la modalidad de karaoke, bueno, el karaoke, porque nos aparece toda la letra, sería más bien un sing along, cantar a la vez, y es bastante customizable, perdón por la palabra, bastante adaptable, customizable, creo que incluso es una palabra en español que podemos utilizar, lo desconozco, pero bueno, lo podemos configurar a nuestro antojo. Entonces, esta aplicación también suele ser muy, muy buscada, muy pedida y muy aclamada por los propios alumnos. Voy a cambiar nuevamente de pantalla, espero no se haga un desorden aquí para mostrarles rápidamente cómo se ve. Ya se ve ahí la página del Lyrics Training, por favor, alguien que me diga. Sí, sí se ve. Sí, profesor. Gracias. Bien, aquí yo ya tengo creada mi cuenta como maestro, ¿sí? Entonces, podemos nosotros ingresar como maestros, podemos pedirle a nuestros alumnos que se registren como alumnos o bien que no haya registro. Ahora, cuando yo trabajo esta actividad, yo les pido a mis alumnos que sí tengan un registro, porque cuando ellos realizan los ejercicios que yo les pongo, ahí aparece una tabla de resultados. Entonces, ellos también ven cuáles son sus puntajes, sus scores, puntajes, scores, y el lugar, el orden de prelación, por así decirlo, en el que cada quien quedó. Entonces, una canción, la que sea, al azar. Por ejemplo, yo ya tengo aquí en la pantalla, en mi cuenta, ingresé a mi cuenta, es fácil registrarse, solamente se puede vincular con Facebook. Hasta ahorita creo que es seguro, no ha habido, no he tenido ningún problema en aproximadamente dos años que tengo utilizando esta aplicación. No he tenido ningún problema con robo de datos ni nada, entonces se puede utilizar Facebook o se puede utilizar un correo electrónico si no se quiere vincular la cuenta de Facebook. Entonces, me registré como maestro y aquí tengo pocos ejercicios en esta actividad porque la mayoría los asigno dentro del aula y ahí mismo vemos y todo. Entonces, por ejemplo, para esta presentación preparé esta canción. no la preparé, pues, sino que la voy a utilizar. Les presento esta canción que ya todos nos la sabemos, ¿no? Baby Shark. Entonces, yo puedo buscar cualquier canción en la barra de arriba, la que sea, la que a mí se me ocurra, con suerte y sí está, pero en la cuestión del inglés prácticamente todas las canciones las encontramos, nuevas y viejitas. Entonces, por ejemplo, yo ahorita, ahorita en este momento no la busqué, pero, porque ya la tengo preparada, pero aquí la buscamos, nos aparece Baby Shark y lo que yo puedo hacer es ir a la parte de abajo, no inicié el juego todavía, ir a la parte de abajo y crear un nuevo ejercicio. Si yo quiero trabajar este nuevo ejercicio con mis alumnos, yo le puedo poner aquí un título, por ejemplo, alumnos de primaria. Primaria. Y aquí puedo seleccionar el nivel, ya sea beginner, bueno, principiante, intermedio, avanzado o experto. Vamos a elegir ahorita el intermedio. ¿Qué es lo que cambia? Únicamente la cantidad de espacios que los alumnos tienen que completar. Esta aplicación se trata únicamente de completar las palabras faltantes de acuerdo a lo que escuchamos. ¿Qué es lo que hay que hacer? Tratar de elegir canciones que tengamos la casi certeza de que los alumnos no conozcan, porque las canciones que ya conocen, pues inmediatamente van a saber qué palabra sigue, hasta se la saben cantando, ¿no? Pero si utilizamos canciones que los alumnos probablemente no conozcan, pues ahí sí los va a obligar un poco más a poner más atención a la letra, a lo que escuchan, para escribir la palabra o para seleccionar la palabra. Son dos modalidades. Ahorita se las voy a mostrar. Entonces, cuando yo selecciono la canción, aquí me dice te recomendamos utilizar alrededor de 21 espacios y cuáles son los modos para poner las palabras, ya sea escrita o con opción múltiple. Ahí me van a aparecer varias opciones o bien para yo escribir la canción. Entonces, ¿qué hay que hacer? Únicamente seleccionar cuáles son las palabras que quiero que los alumnos, obviamente esta está muy facilita, ¿verdad? Daddy, Mommy, Grandma, todas es la misma prácticamente, ¿no? Entonces, yo lo único que hago es seleccionar y al final guardo la... Voy a seleccionar varias al azar nada más, ¿eh? Guardo la presentación, le doy aquí guardar y no me aparece ningún mensaje, nada más termina de verse aquí y aquí me dice, me da la opción de previsualizarlo, ¿no? Entonces, ya que yo lo tengo guardado... Más mejor que tu pantalla está congelada. Oh, oh. ¿La de la aplicación o la mía? La presentación. No se ve, no se ve lo que estás haciendo. Ay, perdón, perdón, perdón. Gracias por avisar. ¿Listo? ¿Ya vemos? Sí. Ok. Entonces, estamos congelados acá. Ok, bueno. Cuando yo edito el ejercicio, aquí, bueno, todo lo que les comentaba ahorita era que le puse el título, lo ponemos como en nivel intermedio, le podemos poner opción de escribir o de opción múltiple y yo solamente tengo que seleccionar las palabras que quiero que los alumnos sustituyan en este caso, ¿no? Gracias por avisarme porque la verdad es que aquí no tengo el monitor para poder ver qué es lo que están viendo y, bueno, una vez que termino solamente le doy clic en guardar y me regreso a mis ejercicios en la parte de arriba a la derecha donde voy a mis ejercicios y ya me va a aparecer el ejercicio guardado, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona? Este ya lo tengo listo, o sea, tenía uno ya previamente y les voy a pedir que si tienen, bueno, a lo mejor se va a pixelear bastante, así que se los voy a mostrar nada más aquí como los alumnos lo verían, ¿no? Entonces, este es el ejercicio que los alumnos en determinado caso estarían trabajando. yo lo único que tengo que hacer es compartir este link de arriba, este link de arriba de la barra de direcciones es el que tengo que compartir con mis alumnos para que ellos puedan acceder a este ejercicio específico que yo diseñé. si nosotros queremos que los alumnos lo practiquen a su libre albedrío, únicamente les podemos dar la página web y ellos pueden trabajarlo autónomamente por su cuenta, pero no podremos monitorear los resultados. Si queremos monitorear resultado, necesitamos crear el ejercicio para, y pedirle a los alumnos que se registren para posteriormente en esta parte ver los scores de cada uno. Entonces, cuando el alumno entra, puede elegir modo escribir o modo elegir las palabras. Voy a hacerlo el de elegir las palabras solamente para mostrárselos. Y bueno, la canción pues ya la conocemos, ¿no? Se vale bailar. A ver si alcanza a escucharse, ¿eh? Pues empieza el Baby Shark y del lado derecho si se fijan, lo voy a mutear porque se oye muy mal por la transmisión. Entonces, el video empieza y del lado derecho, espero alcancen a ver las palabras que tenemos que completar. En la parte de abajo del video aparece la letra de la canción y del lado derecho las opciones. Entonces, me ayudan a ver si se alcanza a ver cuál sería la palabra que va aquí, por favor. ¿Qué? Sí, Baby. De los documentos de la plataforma. Ah, gracias. Esto se termina que tiene que ver con las fechas de entrega del documento de la titulación. Baby Shark, entonces, si no lo selecciono, si no lo selecciono la canción, se pausa, se detiene. Entonces, con la finalidad de que continúe, tengo que seleccionar las palabras correctas para que la canción siga corriendo. Nuevamente, les comento, es un poquito difícil trabajar esta por la cantidad de datos que genera para hacerlo en una transmisión en vivo, pero se las recomiendo bastante, sobre todo por la cuestión de auditiva que se puede ejecutar, perdón, que se puede trabajar. Bien, continúo, pero ahí es que se puede la información pero qué plataforma regreso nuevamente a la presentación. ¿Vamos bien de tiempo? Bien. Ok, entonces, esa es Lyrics Training que nos puede servir mucho para la cuestión auditiva. Seguimos con, bueno, esta es la que íbamos a trabajar pero ya no nos, bueno, el internet no lo permite pero aquí está. Ahora sí, vamos con una aplicación está presentando, ya se ve, ¿verdad? Ahora sí. Sí, Quizzes, gracias. Quizzes, ¿qué es Quizzes? ¿Qué podemos hacer con Quizzes? Para quienes ya más o menos están familiarizados con Kahoot, Quizzes es otra aplicación que nosotros podemos utilizar para crear evaluaciones formativas. Ahorita que estamos en la pandemia y con toda la educación a distancia probablemente lo pudiéramos utilizar también para una evaluación a distancia, una evaluación formal a distancia. Tenemos que agarrarnos de cualquier recurso que podamos encontrar. Entonces, también permite gamificación en el aula ya sea de manera presencial proyectando la aplicación o de manera virtual. Es decir, que lo podemos presentar en tiempo real y también podemos asignar tareas, podemos proporcionar retroalimentación mediante unas tarjetas de estudio o flashcards que al final de cada una de las actividades aparece. Y tiene una integración total, absoluta, plena con Google Classroom. ¿Qué quiere decir? Que desde, no vamos a ver Google Classroom, solamente les voy a comentar cómo lo vamos a hacer. Desde nuestro salón de Google, nuestro Google Classroom, nuestra clase la vinculamos con esta cuenta para que todos mis alumnos de Google Classroom estén también en quizzes y cuando yo asigne una actividad de quizzes a través de, la pueda dirigir directamente a Google Classroom, los alumnos contestan la actividad y el resultado se va a ver reflejado en la propia plataforma de Google Classroom y por supuesto también en la plataforma de quizzes, ¿no? Entonces, aquí sí les voy a pedir, sí tenemos tiempo, aquí sí les voy a pedir que preparen su dispositivo adicional o, perdón, o bien que en una pestaña adicional accesen a la, a la, a la aplicación, ahorita les voy a pasar la dirección, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver también, ¿no? Entonces, yo tengo aquí esta aplicación, no les voy a mostrar ahorita todo esto, pero, bueno, de una vez, ahí les va. yo creo aquí una, un quiz, primeramente tengo que tener una cuenta, es muy sencillo hacer una cuenta, sugerencia, hagan su cuenta, perdón, todavía no la ven, ahora sí ya la ven, sugerencia, hagan una cuenta que esté vinculada, utilizando el correo electrónico, que tengan vinculado con Google Classroom para que al momento, lo que les comento, para vincular Google Classroom con quizzes, puedan integrarlo plenamente, ¿no? Les voy a mostrar rápidamente cómo queda hecha ya la integración de Google Classroom con quizzes. Y para eso, ya que estoy en mi cuenta, yo me voy al apartado de clases y en esta parte, aquí ya tengo a todos mis alumnos de una de mis clases de Google Classroom, ¿no? Si yo quiero agregar más clases, lo único que hago es actualizar Google Classes y ya me aparecen las demás clases que yo tengo en Google Classroom. Entonces, esta herramienta también puede ser muy útil para maestros que no den clases de inglés, porque también se puede poner en español. Entonces, si yo no tengo Google Classroom, puedo crear adicionalmente una clase aquí. Algo muy importante es que, por ejemplo, se las podemos recomendar incluso a nuestros alumnos de las normales, porque hay una opción aquí en esta, precisamente aquí, donde los, o sea, donde se puede poner un correo electrónico del padre. Quiere decir que podemos utilizar la actividad con menores de edad o con niños y utilizando el correo electrónico del padre y todos los resultados les llegan, les llegarán al padre o tutor en este caso, papá, mamá. Entonces, esa está la integración con Google Classroom, bastante útil y ahora sí quiero mostrarles cómo son las pruebas. Yo ya previamente realicé una, ahorita les voy a decir rápidamente cómo y quiero que la vean y para eso les voy a pedir que vamos a jugarlo en vivo para mostrarles cómo aparece. Entonces, esta herramienta y bueno, no le voy a poner, aquí puedo elegir yo que se cambien, que las preguntas salgan en orden aleatorio, que haya un contador de tiempo, que existan incentivos, regalitos, o sea, regalitos virtuales, etcétera, ¿no? Si quiero que haya ruido, que si los alumnos lo pueden contestar más de una vez o solamente una vez, es recomendable para los exámenes y que los alumnos generen su propio nombre, etcétera. Si yo lo quiero asignar a las clases, en esta parte, yo lo asigno y lo puedo hacer directamente a una de mis clases que tengo previamente aquí guardadas o bien puedo compartir solamente el link a través de alguna otra plataforma de WhatsApp, etcétera. Y los alumnos lo pueden jugar dentro del aula o a través de una videollamada o bien lo podemos asignar como una tarea. Entonces, lo voy a dejar de esta manera y se los voy a mostrar rápidamente cómo aparece. Ahí está cargando y lo que tienen que hacer, si pueden hacerlo en este momento, les pediría de favor que acudan a esta página joinmyquiz.com rapidísimo y van a poner este game code 141183. Bien, ya están llegando. Excelente. Aquí me van apareciendo quiénes son los que se van agregando. Grace, gracias Grace, Sinai, Harley, les voy a dejar la... Y ahí se van agregando. Venga, venga, venga. Alex, Enrique, excelente. Ale Guevara, Amado, Mónica, Livio, oh, Livio, hola. Eduardo, Brenda, Patrick, wow, Keralt, hola Keralt, Miranda, Fernando, aprovecho para saludar a todos los que se van conectando. Y bueno, aquí se conectan todos. Sinceramente no conozco un límite, creo que son 100. El límite máximo que proporciona la aplicación es totalmente gratuita y creo que es un límite de 100. Ya son 44, vamos a comenzarlo para que vayan viendo cómo funciona. Entonces, aquí, a diferencia de... Déjenme ver si puedo mutearlo. A diferencia de Kahoot, que también es muy bueno. Listo. Silencio. A diferencia de Kahoot, que es muy bueno, esta aplicación nos permite o les permite a los alumnos avanzar a su propio ritmo. Ustedes ya están avanzando. Y mientras tanto, yo aquí estoy viendo, aquí estoy monitoreando cómo van ustedes en sus resultados. ¿Sí? Solamente son 5 preguntas, si mal no recuerdo. Ahorita les van a ver cuáles son los tipos de pregunta, se van a ir dando cuenta. Y aquí yo voy viendo el avance de los alumnos. ¿Sí? Puedo verlo a través de un leaderboard, o sea, de la tabla de posiciones, o bien puedo verlo pregunta por pregunta, que es esta otra pestaña que me aparece dentro de Quizzes, donde yo veo específicamente cuántos han contestado cada pregunta, el tiempo que les llevo a contestarla, y hasta este momento no veo respuestas correctas o incorrectas. ¿Ok? Pero es más o menos para que se den una idea de cómo funciona Quizzes. Tengo, me aparece aquí esta barra muy útil también de la, de accuracy, de aciertos, o sea, qué tanto han acertado los alumnos para yo ir viendo, ir monitoreando si no está muy difícil la prueba o en este caso la actividad. Como se dan cuenta, pues bueno, yo selecciono el tiempo, no da mucho tiempo para que los alumnos puedan o quieran hacer trampa buscando las respuestas en línea. Aquí solamente puse 5 preguntas como les comento, pero podemos hacer una prueba de muchas más preguntas si lo queremos utilizar como una evaluación un poco más formal, ¿no? Entonces, cada alumno va avanzando a su ritmo, obviamente el tiempo máximo va a ser el tiempo que yo le haya dado en total, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si el alumno contesta en 5 segundos, pero para la respuesta les di 10 segundos, y el otro alumno se terminó en los 10 segundos, todos van a, o sea, toda la tabla final va a concluir cuando el último alumno haya terminado. Siempre puedo terminar el juego antes, si hay algún alumno que se le quedó trabado la computadora, el internet, lo que sea, puedo terminar el juego antes sin la necesidad de esperar a todos, a que todos terminen, ¿no? Pues aquí ya tenemos el leaderboard, muchas felicidades a Grace, a Omar Vásquez, a Cés, a Uriel, a alguien aquí de escuela normal, alguien que está desplazando a alguien más, Rocío, Magdalena, etcétera, ¿no? Entonces, estos son ya los resultados y aquí veo quienes acertaron prácticamente todas. Habían 2 preguntas, una de rellenar y otra de de una encuesta que son las preguntas que no se califican, o sea, no se, siempre están bien, pues, por así decirlo, pero a todas las demás se les da una valoración. Entonces, aquí están los resultados de todos, muchísimas gracias por su participación y vamos a pasar a lo que sigue, que es terminar el juego. Perdón, si los voy a sacar ahí del juego, pero para completar, porque ahora sí ya se nos está terminando el tiempo. terminamos este juego y algo muy padre que nos da, a ustedes les va a aparecer también ahí que si quieren estudiar las preguntas de una por una y pueden ver el reverso, ahí ustedes lo exploran, ah, miren, aquí les da el resultado de los ganadores, primero, segundo, tercer lugar, etcétera. Entonces, pues, también se vuelve bastante divertido en cuestión de gamificación en la clase. Aquí me da todos los demás que también ahí la llevan, por así decirlo. tiene música, tiene sonido, pero nuevamente por la cuestión del internet, está un poquito pausado, ¿no? Y nos da todas estas opciones, ver el resultado de cada uno de los alumnos, nos permite descargar también un reporte en formato Excel, mandarle correo a los padres para que vean cómo salieron los hijos si se registraron esos correos electrónicos, podemos mostrar o ocultar el tiempo que le tomó a cada alumno, podemos incluso en vivo revisar las respuestas, nos da unos highlights, unas cuestiones sobresalientes de la actividad, entonces, nuevamente, como cuestión formativa, creo que está excelente, como cuestión, o sea, para evaluación final o formal, me quedan las dudas, pero, ustedes saben, en la materia de inglés tenemos que evaluar continuamente, ¿no? Entonces, creo que esta aplicación es muy útil porque avanzan los alumnos a su ritmo, no descarto Cajut porque Cajut es genial, también porque todos tienen que estar al mismo tiempo, hay más adrenalina y demás, ¿no? Pero bueno, hay otras opciones además de Cajut y personalmente me gustan un poquito más los reportes que nos da Quizzes en este caso. Entonces, aquí puedo descargarlo también, puedo revisar las preguntas, puedo irme de una por una para ver sus resultados, aquí están, las herramientas digitales enfocadas a la educación que nos permiten, etcétera, ¿no? Y esta cuarentena ha sido muy larga, agotadora, estresante, obligatoria, puse preguntas chuscas, si se dan cuenta, Breakout Rooms es una videoconferencia, es una opción ya disponible en Zoom, señal de que sí me pusieron atención, excelente, muchas gracias. Por cierto, Google Meet, por ahí la maestra Keralt compartió en una ocasión que Google Meet está a punto de sacar la opción de Rooms, de Breakout Rooms para, precisamente para Google Meet, ojalá que sea pronto, para también poder disfrutar de ella ahí, ¿no? Bueno, esta fue algo chusco que puse, bien, creo que yo ya estuvo en lo correcto, etcétera. Y bueno, esta es la, esta es otra aplicación a que se refiere la MS, como se dieron cuenta, puse los cinco tipos de preguntas que están disponibles, ¿sí? Para, para yo hacer una, una, un quiz, es, es verdaderamente sencillo, voy a regresar a la otra pantalla, es, es muy sencillo, les recomiendo que la, que la revisen, que la chequen, y que lo puedan trabajar, que lo puedan trabajar ahí. Creo que ahora sí ya es prácticamente todo lo que tengo que compartir con ustedes, y a lo mejor me excedí un poquito de tiempo por ahí, sorry, if I did, y bueno, esto es, y sería todo. Hola maestro Jorge, le habla Rubén Enríquez de la de GESP, solamente para, pues, darle las gracias por, por su excelente presentación, ya revisaremos todas estas herramientas que, de las que usted nos habló, Chalk, Flipgrid, Ed Puzzle, Cajut, conocerlo bien, Color Browel Chart, que nos pareció excelente, y pues, muchísimas gracias a todos por su participación, lamentablemente tenemos que cortar porque tenemos otras videoconferencias agendadas, y sí quiero invitarlos a todos a aprovechar el espacio para invitarlos el próximo lunes a las 11 a.m., tiempo de la Ciudad de México, a que nos acompañen en el, en nuestro siguiente webinar, que también va a estar muy, muy interesante, y creemos que va a complementar, pues, de una manera muy adecuada todo lo que, que nos dijo hoy el, el maestro Jorge Berecochea, y pues, muchísimas gracias por, por su excelente trabajo, y muchas gracias a todos por su participación, la de GESPE les da las gracias, y el doctor Mario les manda saludos por este medio, y pues, nos vemos el lunes, gracias a todos. Muchas gracias, cualquier duda con, con mucho gusto la puedo atender en, en lo personal, por correo electrónico en mi Facebook, ahí estoy, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.